Mira, sí, contento por la victoria, ya que venían de dos derrotas en Margarita, necesitaban esta victoria para volver a agarrar el aire y la racha ganadora. Se ven que Guaro venía de barrera a Marino, venía con toda la inspiración, con toda la motivación, pero lo más importante fue que el público nos apoyó, ese sexto hombre, un apoyo fundamental, y este título se lo dedicó a él. ¿Qué se dijo en los vestidores cuando vienen de ser barridos por huayquerías y enfrentarse a un equipo con una gran importación como el Guaro? ¿Qué se dijo en el vestidor? Mira, lo que nos dijo Neto Salazar ahí, nos subrayó en la pizarra que venían de dos derrotas, pero eso hay que cancelarlo, hay que mentalizarse en la serie contra Guaro, que es lo más importante, y eso fue lo que hicimos, cancelar lo que pasó en Margarita y enfocarnos en esta serie, que es súper importante para nosotros.